Dependientes del consumo, todos Toma lo que quiero, toma un tiempo con el que no es dinero La guerra que quiero, necesito otra sensación Que no sea el látigo que abrota mi espalda Que el sentido de que me sentí con el tramo Una pierna, su tiempo es el lío Sacando, dejando, besoando, me acuerdo Que no creeré que soy libre cuando Con un trabajo no es necesaria Para lo que quiero, toma un tiempo con el que no es dinero La guerra que quiero, toma un tiempo con el que no es dinero ¡Gracias! 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 Por tu pecado, por tu patado, en tu elección Hace el pecado, de tus errores Hoy no lo crees contra los demás Sálvate si puedes, de quien tú quieras apoyar Sálvate si quieres, nadie te pueda dejar Sálvate si quieres, nadie te pueda dejar En esta vida Estoy a esto, de sentir En esta vida Nada que me importe de verdad Nada real de este necesario Nada que quisiera recordar Solo abandonaré este serio No Estoy a esto, de sentir en esta vida Estoy a esto, de sentir en esta vida Nada que me importe de verdad Nada real de este necesario Nada que quisiera recordar Solo abandonaré este serio Nada real de este necesario No 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 El pasado ha pasado y ponen la vaca a ver El presente es un aspecto y el futuro no se ve La vestida de la que bailará que causa sensación La brasa desaburrida con la frustración Con el futuro no se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!